¿Qué hago en la distancia y el tiempo? Andrés, ¿qué está haciendo la marginada aquí? ¿Por qué salió de la casa de enfrente? Eh, Débora, por favor. No, Débora, nada. ¿Qué está haciendo la salvaje en mi casa? ¿Cómo que tu casa? Andrés, ¿cómo que su casa? No, no me digas que... ¿Ustedes son nuestros vecinos? Sí, yo compré esta casa. A petición de mi mujer. Tú sabías que esta perra vivía enfrente, no me lo dijiste, Andrés. A mí no me insultes, Débora, si no quieres que te rompa la cajona. Cállate, estoy harta de que andes arrastrada con mi marido, ¿ok? ¡Voy a romper la cajona! ¡Ah, Andrés! ¡No, no, no! ¿Qué pasa? ¡No! ¡Fuérdeme, hombre! Disculpa, no lo pude evitar. Sofía... Sí, ya sé. Acabo de entenderlo. Tú solo me quieres como una amiga y yo soy la que quiere algo más que una amistad contigo. Pero no te preocupes que esto no va a volver a pasar. Te lo prometo. Eres una mujer increíble, Sofía. Eres hermosa, eres inteligente, divertida, incondicional. Cualquier hombre perdería la cabeza por una mujer como tú. Cualquier hombre menos tú, ¿verdad? Incluso yo. Incluso yo, Sofía. Pero tengo que ser honesto contigo en este momento. No puedo corresponderte. Hay alguien más y aunque yo no tengo nada con esta persona especial, no puedo sacármela de la cabeza. Disculpa. No, no, Sofía. Sofía, no tienes... no tienes nada que disculparte. Pero... yo no puedo darle la espalda a esta persona. No sería correcto ni... ni para ti, ni para ella, ni para mí. Tatito, ¿qué te puedo explicar? Tú no me vas a explicar nada, mocosa. Es este desgraciado el que me va a explicar que está haciendo adentro de mi casa y metido en tu cama. Yo no tengo nada que explicar. Adela es mayor de edad y no tenemos que dar explicaciones de nada de lo que hacemos. Desgraciado cobarde. ¡Dame la cara! ¿Fuiste lo suficientemente machito para meterte en la cama con mi nieta? Ahora respóndeme como macho. Tatito, ¿ves que Daniel quiere hablar contigo pero no ahorita? ¿A dónde quieres que vas, infeliz? ¡Ven acá! Otro día, viejo. Tengo cosas más importantes que hacer que hablar con un camionero. ¿Camionero? ¡Pero más gente que tú, desgraciado! Si este vuelve a pisar la casa, te juro que lo mato. ¡Te juro, Adela, que lo mato! Andrés, ¿estás bien? Andrés... No te le acerques a mi marido, ¿sí? Ahí, alejadita, estás muy bien. Vámonos, Lola. Vámonos. Ramón, ¿a dónde vas? ¡Lárgate! ¡Lárgate! ¡Suélteme, hombre! Lola, ven acá. Tú y yo tenemos que hablar. No, ahora no. No quiero hablar con nadie. Ahora, ahora mismo. Porque no voy a permitir una falta de respeto más contra mi persona. Reconoce que te pusiste de acuerdo con Andrés Santa Cruz en este plan tan macabro, tan desvergonzado, tan indecente. ¿Con qué disparate me va a salir ahora, doctor? ¿Usted cree que yo tuve algo que ver con que Andrés y la devoradora se mudaran justo enfrente de mis narices? Pues sí. Sí, porque hasta cualquier imbécil podría darse cuenta que tú te confabulaste con ese bellaco, ¿sí? Para estar cerca y vivir en el pecado, en la ignominia. No, no, no. Yo no le permito que me falte al respeto, doctor. Yo que te tendí la mano cuando más lo necesitabas, cuando nadie, cuando nadie te hacía caso, cuando todo el mundo te dio la espalda. Yo estuve ahí contigo firme. Salvé a tu madre de la oscuridad. Te saqué del fango para volverte una mujer decente. Tarea muy difícil, cuñado. Y tú lo sabías, Tio Génez, porque yo te lo advertí. Las salvajes, aunque se vistan de oveja, salvajes. ¡Basta! ¡Basta! No les permito un insulto más a ninguno de los dos. ¿Entendieron? Ni uno más. De aquí no me saquen ahí. Yo me quedo en esta casa. ¡Pues te largas inmediatamente! ¡No me voy a ir de aquí! ¡Eso me está pasando aquí! ¿Qué no lo vio, oficial? Esta gente me tiene secuestrado. Yo no hice nada malo. No, eso no es cierto. Oficial, este hombre es mi suegro. Ha venido a esta casa a armar un escándalo. ¡Eso no es cierto! Yo no hice ningún escándalo aquí, oficial. Yo soy una persona honorable. Sería incapaz de hacer eso. ¡Cállate, mentiroso! Este mequetrefe fue mi marido y a mí me corrió de la casa y además quiso matar a mi novio. Mi novio... ¿Papi? 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 ¡Papi! Creo que es mejor que nos acompañe a la estación, señor. Espósalo. Oficial, esto es un error. Yo no hice nada malo. Yo soy una persona muy respetable. Andrés. Andrés, por favor, ayúdame, Andrés. Ayúdame, Andrés. Creo que tienes muchas cosas que explicarme, Andrés. No, yo no tengo nada que explicarte, Débora. ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿No ves que tengo unos invitados? No, son tus invitados, no los míos. ¿Ok? Esta es tu fiesta. Así que, pásala bien. ¿Cómo se le ocurre que voy a querer a la loca desquiciada de Débora Noriega viviendo frente a mí? Es que solo su mente cochambrosa puede pensar algo así. Bueno, entonces, explícame, ¿por qué Andrés Santa Cruz compró exactamente la casa que está frente a la nuestra? ¿Tú, cuántas veces tengo que repetírselo? No te creo, Lola, no te creo. Es demasiada coincidencia. Habiendo miles, millones de casas a la venta, precisamente escogiera la que queda frente a la nuestra. Es obvio, es obvio que ustedes planearon todo. Pues, entonces, piénselo que se le pegue la regalada gana, doctor. ¿Y sabe una cosa? Me cansé de su desconfianza, de tanta estupidez y de tanta falsedad. Yo he sido muy leal a usted y a mi palabra, así que no se atreva a acusarme de cosas que no son ciertas, porque ahí sí vas a ver quién es Lola Volcán. Y soy muy distinta a esa en la que usted quiere convertirme. Esa no soy yo. Así que vayan acostumbrándose los dos a respetar a la verdadera Lola Volcán, porque no me van a cambiar. La salvajita nunca te ha amado y ahora trajo al amante a vivir cerca de ella. Te lo advertí, cuñadito. ¿O debería decirte venadito? ¡Cállate! ¡Cállate, vieja venenosa! ¡Déjame en paz! Déjame en paz, ¿sí? Lo sabía, lo sabía. Estaba casi segura de que era él, pero no creí que Andrés Santa Cruz fuera capaz de semejante disparate. ¿Qué pretendes, ese tarado, hombre? Enfrentarse todos los días contigo, verte todos los días. Uy, te lo vas a encontrar hasta en la sopa, caray. Has de estar que estallas, ¿no es así? Sí, 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 estoy que estallo, tía. ¡Pero de la felicidad! ¡Tía Chabela! ¡Ay, no! ¡Me ama! ¡Me ama! ¡Es el loco! ¡Me ama! ¡Andrés Santa Cruz ¡Me ama! ¡No, no puede vivir sin mí! ¡Cómo yo no puedo vivir sin él! ¡Tía! ¡Me ama! ¡Me ama! ¡Andrés Santa Cruz ¡Me ama! No lo todavía me ama, Camilo. Se lo vi en la mirada, caray, viejo. Lo sentí. A ver, Andrés, ¿qué no te das cuenta del huracán que se acaba de formar allá abajo? Débora, tu mujer se acaba de enterar que Lola vive ahí enfrente y tú todavía quieres celebrar y no sabes la excusa que les tuve que inventar a los inversionistas. ¿Qué me importan los inversionistas extranjeros? Camilo, ¿qué me importan? ¿La viste? ¿La viste? Está hermosa, está preciosa. Andrés, estás loco, hermano. Buenas noches, buenas noches, gracias a todos. Sácalos de aquí, sí. Esta fiesta fue un desastre. Mira, a mí no me hables, sí, por favor, porque tú, tú y tu amantito de quinta también tienen la culpa de que esto haya sido un verdadero fracaso. Débora, a mí no me reclames nada. Fue tu padre el que una vez más casi lo mata. ¡Me lo espantaron! ¡Ya, cállate! Sí, por favor. Mira, mamá, yo tengo muchos problemas como para que tú vengas todavía y me lo empiores todo. Así que ya vengo. ¿A dónde vas? ¡A matar a Andrés! ¡No! ¡No, sí! ¡No! No se te ocurra decirle una sola palabra. Sí, mamá, sí. No, me voy a matar con mis partidos. me la voy a matar con mi hija. ¡Cálmate! ¡Cálmese! ¡Débora, ven acá! Niña estúpida, te calmas y me escuchas. ¿Qué es lo que quieres? Lo único que vas a lograr haciendo un escándalo así es mandarlo directamente a los brazos de esa marginal. ¿Eso es lo que quieres? Tú sabes perfectamente en el fondo de tu cabecita que él sigue enamorado de ella. Le haces un escándalo como una loca y le vas a dar lo que en el fondo quiere. La excusa para divorciarse de ti. ¿Eso quiere mi nena? ¿Eso quiere mi bebé? ¿Que se divorcie de ti para casarse con esa mugre? No, ¿verdad que no? Entonces te calmas. Te calmas. That's a good girl. Eso es mi güerita. Ya, ya, mi amor. Ya, 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 ya. Cálmate. Sonríe. Sonríe. Eso, eso. Te calmas. Te calmas. Ya. Ya, 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 ya. ¿Por qué me engañaste? ¿Por qué? Todo esto es una verdadera locura. ¿Cómo te puedes alegrar de que tu ex se haya cambiado con su mujer justo al frente donde tú vives? Digo, ¿te volviste masoquista o qué? No, no puedo evitarlo, tía. Me alegra muchísimo saber que Andrés no me ha olvidado y que me sigue amando. Pero está casado, mi hijita. Y tú también. Yo, yo lo sé. Y sé que es casi imposible que Andrés volvamos a estar juntos algún día. ¿Ves? ¿Ves? Me ama. Me sigue amando todavía, tía. Me ama.